El agua más curva que puedas beber, la línea más curva que puedas tratar La trampa más bella en la que puedas caer, la chica y el año en la facultad Me gusta como hueles, ponte el santo Me gusta como hueles, ponte el santo Recuerdo cuando eras portada en revistas, en punto brillante, inalcanzable Gastabas cada día una fortuna en cosméticos y objetos extraños que no usabas jamás Me gusta como hueles, ponte el santo Me gusta como hueles, ponte el santo Marcabas con un paso de baile al andar y nunca querías pararte a pensar Animal de celuloide, tus propios pensamientos quieren asesinarte Me gusta como hueles, ponte el santo 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 Con los años de tu juventud, desde el primer día empezaste a caer Alguna oscura conexión, te lleva con frecuencia al psiquiátrico Tus partes médicos, profecías alarmantes, tus ojos llenos de aquella luz de mente Dejaste una nota de despedida Adiós, voy a buscar el paraíso Oh, me gusta como hueles, ponte el santo Oh, me gusta como hueles, ponte el santo Oh, me gusta como hueles, ponte el santo Oh, me gusta como hueles, ponte el santo